Sí, la verdad es que es bastante curioso ver un muñeco con tu cara y la voluntación con el chiquitito. Y luego han hecho otros que hacen... no sé de cuántos personajes, pero hay... Yo he visto uno de Jack y otro mío, como de este tamaño, y es bastante impresionante, bastante curioso. No sé muy bien qué hacer con la muñeca, pero bueno, ahí está. Y es como dice Rob, la primera vez que estoy en una película en la que se hace un muñeco de tu personaje en un videojuego. Bastante curioso. Gracias, Asne. Lo divertido de los negros es que le puedes cambiar la cara, tienen como dos caras, y si giras la cara... La de Sam o está feliz o está malo. Y yo tengo una que estoy como muy guapa, y si le quieres la cara, tengo una cara de mala sirena con las escamas y todo. Esto es muy bueno, eso es lo que pasa. Un detalle que quitándole el cabello, siempre lo haces con un negros, pues te salió así. Y no, pues seguro que tienes otra cara.